El pasado 1 de noviembre se instaló el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. En este se debatirán, entre otros, el presupuesto para el año 2023 y se elegirá la nueva mesa directiva. El proyecto de acuerdo enviado por el señor alcalde al Consejo Municipal sobre el presupuesto para el próximo año es de 57.282 millones de pesos aproximadamente, el cual deberá ser estudiado y aprobado o negado por los corporados. En el cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre vamos a debatir quizá el proyecto más importante para el año 2023 y es la aprobación del presupuesto a la Administración Municipal. Ese proyecto del presupuesto es un proyecto que hay que estudiar muy bien, hay que analizar muy bien y que entre todos, de manera articulada, Administración Municipal, me refiero a Secretaría de Hacienda más específicamente, Consejo Municipal, tenemos que proyectarlo de una manera muy asertiva, siempre pensando en el beneficio de todos los niños, jóvenes, adultos, sonzoneños y sonzoneñas. El proyecto en este momento ya fue erradicado, voy a estudiar a quien le designo la ponencia del mismo, como les digo, para darle un desarrollo muy beneficioso para todos los sonzoneños. Además, se espera que desde la Administración Municipal sean enviados otros seis proyectos de acuerdo para que desde la corporación sean debatidos en el último periodo de sesiones del año. En el momento tenemos conocimiento que van a llegar a nuestro despacho unos proyectos muy importantes, pero no sabemos qué tipo de proyectos porque no nos han llegado, hoy igual estamos apenas iniciando periodo de sesión, en el transcurso del mes van a estar llegando. También muy importante tenemos elección de mesa directiva para la vigencia 2023, recordamos que esta presidencia o esta mesa directiva va hasta el 31 de diciembre a las 12 de la medianoche del 2022, entonces ahorita en noviembre queda ya electa la mesa directiva para el próximo año. También, por supuesto, vamos a posesionar al nuevo personero del municipio de Sonzón el día de hoy, 1 de noviembre. Finalmente, el presidente de la corporación invita a los habitantes del municipio a que estén atentos a las sesiones del mes de noviembre y participen de ellas, ya sea de forma presencial o a través de las redes sociales. Sea usted un sonsoneño, alegre y sin complejo, para que lo ayudemos, puede venir al consejo, tomamos las decisiones, siempre con el corazón, pensando en poder tener un precioso y gran sonsón. La invitación es esa, para que todos se asistan al consejo, somos un consejo de puertas abiertas y es muy importante que la gente venga. Aquí nosotros somos la voz de ustedes, del pueblo de Sonzón y es muy importante, todo el mundo, y es una realidad, suben derecho al tercer piso a hablar con el alcalde, pero no saben que somos los concejales quienes le aprobamos el presupuesto para que pueda ejecutar la mayoría o todos los proyectos que desde la administración municipal se llevan a cabo.